Buenas tardes, Ferran, Carlos Domínguez de Culemanía. ¿Qué aspectos crees que debes mejorar para ganar aún más confianza en este Barça? Y si puede de alguna forma el tiburón convertirse en megalodón. Gracias. Confianza creo que no tengo que ganar, tengo la suficiente y la necesaria. Mejorar, pues muchas cosas, puedo mejorar muchísimas cosas. Tengo 23 años, estoy en el principio de mi carrera a pesar de que ya llevo bastantes años y megalodón, tiburón, no me importa, puedo ser las dos.